Música Ya me robé esa barca Levantale hacia la mar Voy a esperar el momento exacto Y te juro, yo voy a regresar Y todos esos que hablan Cuando se van a callar No se dan cuenta que prometiendo No hicieron nada Y es que cuando el mar le ha decidido Volver al mar Ya sabes que voy a caer así Que cuando el comandante hizo especial Otra canción Podrá contar conmigo y yo En esta canción Música 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 Esta rosa me dijo muy breve, sea tu libertad En la que fina, si en el rojo encontrarás la rebeldía Ya como el padre, mi padre, si no voy a perder mi palma Sabe que no está el acento por ti Bioqueo de azotón igual, sea tu libertad La 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 Mira lo que North. Yeah,ään,ään,ään Laatmol Laatmol Sea tu Mira ni uno Alta Bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!